Hola, ¿qué tal? La hipercalcemia no es un tanto un tema de nefrología como si lo es de medicina interna en todo su contexto amplio. Hipercalcemia es calcio alto en la sangre. Normalmente el calcio puede ser hasta 8 o 9 y tener hipercalcemia sería 10, 11, una cosa así. Tener hipercalcemia puede significar hiperparatiroidismo, es decir que hiperfunción de la paratiroides que es una hormona que remueve calcio del hueso, lo cual nos llevaría a descalcificación, litiasis, depresión y otros síntomas. También los síndromes paraneoplásicos que acompañan a los cánceres pueden presentarse como hipercalcemia. La hipercalcemia en todas sus formas se va a presentar como deshidratación y poliuria, es decir, orinar muchísimo. Hay otras alteraciones granulomatosas como la tuberculosis o ciertas enfermedades granulomatosas, así se llaman, pero son raras que pueden dar hipercalcemia. En el contexto de la enfermedad renal lo más común más bien es que al inicio tengas hipocalcemia, no hipercalcemia. Y puedes tener hipercalcemia pero cuando utilizas soluciones altas en calcio para la diálisis o bien cuando exageras o se te son prescritos de manera abusiva o excesiva quelantes de fósforo con base de calcio como lo es el carbonato de calcio. Todo en exceso es malo, eso hay que recordarlo. Entonces no digan, no, es que el calcio no hace nada, ¿no? ¿Cómo no? Sí puede hacer. Entonces, pues, no consumir calcio en exceso cuando ya tienes enfermedad renal avanzada, vigilar tus niveles de calcio, vigilar los niveles de hormona paratiroidea. Si no tienes ninguna de estas enfermedades y tienes calcio alto, pues acude a medicina interna, investigar hiperparatiroidismo. Incluso hay medicamentos que pueden provocar la hipercalcemia como son el denosumab, por ejemplo, que se utiliza para la osteoporosis. En fin, hay mucho que decir de la hipercalcemia. Evidentemente puede ser grave, puede provocar alteraciones cardíacas, musculares, cuando es excesiva. Entonces, si es más de 12 o 11, pues es totalmente una urgencia hospitalaria. Entonces, mucho ojo. Espero que esta explicación del calcio te sea completa, más no tan complicada y haya respondido a tu pregunta. Saludos.